...que este viernes el plan de turismo sea aprobado. Ya es hora de que te pongas en forma. Todo lo que necesitas está en Inca Concepción. Deportes, musculación, sala de juegos, gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, guardería infantil, biblioteca y estacionamiento. Todo en un solo lugar. En el centro deportivo integral más completo de Concepción. Inca o Healings 825 Galería Inca Concepción. Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca. Tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Y la recomendación de Librería Estudio para ti es Breves Respuestas a las Grandes Preguntas por Stephen Hawking. Hay un Dios, podemos predecir el futuro, no superará por ejemplo la inteligencia artificial o es posible viajar a través del tiempo. Estas son preguntas que podemos encontrar en este libro escrito por el gran reconocido físico Stephen Hawking que hace muy poco nos dejó pero su legado sigue presente. Un libro amigable para grandes y chicos. Y esta fue la recomendación de Librería Estudio para ti. Breves Respuestas a las Grandes Preguntas por Stephen Hawking. Estamos de regreso con más informaciones aquí en Noticias Mediodía. Gracias por...